Bueno, mis inicios fueron en el año 97 más o menos, en Papuó, una playa en el norte, al norte más extensivo. Y bueno, ahí yo partí haciendo boy, como puta, estuve como 5, 8 años practicando boy y después me cambié a tabla. Y de ahí entré al negocio, el surf, entré trabajando en una tienda anteriormente que se llamaba Surfers Barais. Y ahora estoy acá en Surf House, aquí vendiendo tablitas, trajes y todas las cosas. ¡Buena, compadre! ¡Tú pegaste! Claro, bueno, la idea de nosotros es una tienda 100% técnica en cuanto a lo que es surf. La gente que está partiendo, le vendemos la tabla híbrida, bien ancha, con alto pan, que flote bien. La idea es vender un producto que realmente necesita el surfista, desde su inicio hasta ya, cuando ya alcanzan un buen nivel. Bueno, la idea de cuando tú estés partiendo surfial, lo importante es ser motivado, meterse harto al agua, bien constante, porque si tú vas un fin de semana a la playa y dejas de ir un mes, puta, ahí ya como que todo vuelve a cero. Entonces la idea es estar yendo fin de semana, tratar de dedicarle casi el mayor tiempo posible a lo que es la práctica al surf. Y motivarse, levantarse temprano, al revés, dejar de lado el carrete, carretear en la semana y el fin de semana dedicarlo al surf. Buena vieja, ese sería un consejo. Claro. Le hago a Jesús, un millón de gracias. Ya, compadre, estoy bien Juanma, nos estamos viendo.